Bueno, el proceso del crecimiento personal a la espiritualidad es, bueno, lleva, como lo he dicho, es un proceso, necesita muchos aprendizajes. Entonces se trata de deshacer el yo, deshacer el ego para simplemente ser, para sentirte que, para sentir la energía, que todo es energía, que la energía está en ti, que la energía está en todo, ¿vale? Es llegar simplemente a sentir la vida desde el ser, no desde un yo que has creado, que has fabricado, que has fabricado, que has inventado, que crees que es real. No, desde ahí no. Entonces, de lo que hay que darse cuenta es que todo lo que pasa por aquí, por la mente, todos los pensamientos que pasan por la mente, no son reales, no existen, no son reales, ¿vale? Podríamos decir que lo único que es real es la energía, que está en todas partes, pero no son los pensamientos, los pensamientos no son reales, no son verdad, no son verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué nos vamos a creer lo que pensamos? ¿Te aporta algo creerte lo que piensas? Seguramente no, no te aporte nada. Por eso tenemos la sensación de que estamos fuera de nosotros. Cuando estamos, por ejemplo, queremos controlar lo que hacen otras personas o queremos controlar nuestra vida, nos perdemos, ahí nos perdemos y tenemos la sensación de que salimos de nosotros. O sea, como si, hey, hey, ¿dónde estoy? ¿dónde está? No, es como que se va todo. No tienes sensación de expansión, que en realidad vivir desde el ser es expansión, es, tienes la sensación de que toda la energía está en todas partes, ¿vale? Ya no tienes la sensación de que estás enfadada o que pierdes energía, ya no tienes la sensación de que pierdes energía. Entonces, cuando tienes la sensación de que pierdes energía es porque te has perdido, te crees tus pensamientos, porque te has creído lo que piensas. Por eso tienes la sensación de que pierdes energía. Por ejemplo, el tema de las relaciones sociales, que es lo que más trabajo yo. A ver, por ejemplo, imagínate que ves a una persona que está, que se siente culpable y a ti también te afecta. Tú sientes que pierdes energía al ver a esa persona que se siente culpable, que echa culpas a los demás, que se siente mal y tú, tú te estás sintiendo mal. ¿Por qué crees que te estás sintiendo mal? Porque tienes una culpa pendiente tú de trabajar, de identificar. Es tuya. Al final, si te sientes mal es porque te está activando el botón de... El corazón te está diciendo, esto lo tienes pendiente de arreglar. Tienes un miedo que no has identificado. Pero te aviso, el corazón te está diciendo, pero te aviso que no es real. O sea, que el miedo que sientes detrás de esa culpa, por ejemplo, que puede ser miedo a equivocarte o por enésima vez, miedo a que la vida te vaya mal, miedo a perder el control, miedo a soltar el control y miedo a confiar en la vida, miedo a confiar en la naturaleza, miedo a soltar el control. El corazón te está dando esa señal como queriendo decir, ¡Ey, ey, 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 ey! Hola, que estoy aquí. Aquí tienes una culpa, un miedo pendiente de reconocer que es ese miedo, pero tú no eres ese miedo. Te está diciendo, el corazón te está yendo. Tú no eres ese miedo que has identificado. Ese miedo a equivocarte por enésima vez, no eres ese miedo. No eres esos pensamientos que tienes de, no soy capaz, me voy a equivocar otra vez, ¡Ay, ay, ay, no sé yo! Voy a controlar esto, voy a controlar aquello, voy a estar pendiente de... Quiero saber los resultados de todo pendiente, 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 miedo a perder el control interno, miedo a... Es que hay un montón de miedos. Pero es eso, el corazón te está diciendo, esto, 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 esto que estás sintiendo no es real. ¿Me doy permiso? Puedes decir, vale, me doy permiso para que la energía salga. Me doy permiso para sentir esta energía que no es mala, es energía que necesitas remover, ¿vale? Es como que el corazón te está diciendo, esta energía la tienes que remover y saltar. ¿Y cómo la sueltas? Me doy permiso para sentir esta energía, me doy permiso para sentir este miedo a equivocarme por enésima vez. Me doy permiso para sentir este miedo que tengo a perder el control, a no tenerlo todo controlado. Porque tengo miedo al rechazo, porque tengo miedo a equivocarme otra vez, porque tengo miedo a que me vaya mal la vida, a tropezarme otra vez o lo que sea. Y suelto el control. Entonces me abro, ¿cómo hago una apertura? ¿Cómo hago la apertura? Me doy permiso para sentir este miedo y suelto el control. Confío en la naturaleza. Confío en que estoy en el punto que tengo que estar en cada momento, aunque tenga la sensación de que no vaya bien o que tenga la sensación de que algo no esté controlando o lo que sea. Estoy en el momento que tengo que estar para mi evolución o para deshacer el ego, para deshacer el yo, poco a poco. Y que todos los muros se derriben. La sensación que tienes de que se te caen pilares, por aquí decirlo, o que se te han caído muros, no sé cómo explicártelo. La sensación de que tienes de que se caen muros, que se te caen vendas, que te quitas vendas, que se te caen muros, es porque estás deshaciendo el ego. Es porque estás diluyendo, te estás dando cuenta de que todos los pensamientos que tienes, que tuviste, todas las interpretaciones que hiciste de cada situación del pasado, no son reales, no son verdad. No son verdad. Tú crees, o en algún momento has creído que eran verdad, pero no son reales, no son verdad. El yo no existe. El yo que he inventado no existe. Yo no soy una persona agradable, yo no soy una persona desagradable, yo no soy una persona malhumorada, yo no soy una persona que está de buen humor todo el día, yo no soy una persona desordenada, yo no soy una persona súper ordenada, yo no soy una persona controladora, yo no soy una persona sumisa, y así la lista de juicios es eterna. Yo no soy una persona maravillosa, ni especial, ni tóxica. Ni hay personas que son especiales, ni tóxicas, ni maravillosas, ni mierda. Porque el ser es otra cosa. No hay formas de ser. No hay etiquetas. Eso, los muros se van cayendo. Yo ya no me creo, o sea, ya no me creo, pues cosas que creía sobre mí. Sobre el yo que había construido, ya no creo nada de eso. Ya no creo, me lo voy a inventar. Que yo pensara que fuera súper buena persona, o súper mala persona, o yo que sé. O en momentos en que me he sentido triste, culpable, con miedo, súper agradecida. No, no, quita, quita. Yo no soy nada de eso. Porque el yo no existe, la forma de ser no existe, los muros se van cayendo, y el ser es apertura, es todo. El ser es todo. El ser es energía, es expansión, es sentirte que tú estás en la vida. O sea, no es, no eres tú. Es que ya estás aquí. Es energía. Sientes la energía en todo. Por eso digo, el ego se va, te vas a ir dando cuenta de que no es real. El ego cuando aparece en cada pensamiento. En cada pensamiento. ¿Qué ocurre? Que si tú no te crees lo que piensas, pues lo vas a tener mucho más, vas a vivir mucho mejor aquí, en esto. Vas a vivir mejor si no te crees que eres un yo. Si no te crees cada pensamiento que tienes. Es así. Cada pensamiento, cada recuerdo que tienes. Luego está el desapego de los recuerdos. Dirás, ostras, qué dices, qué dices del desapego de los recuerdos. Esto está muy de moda, lo de los desapegos, desapego, desapego, desapego de esto, desapego de aquello. Bueno, pues esto no significa, el desapego no significa que no sean importantes a las personas. O la naturaleza, o tu vida, la vida que estás viviendo, no significa que no seas importante, ni que todos no sea importante, ni que nada sea importante. Es la interpretación que haces tú de esos recuerdos. Por ejemplo, tú has podido tener recuerdos que te han marcado, que te han generado una emoción dolorosa, que cada vez que recuerdas recuerdos de hace un montón de años, se te activa algo. Que puede ser un miedo, que seguramente sea un miedo al rechazo o lo que sea. Has tenido recuerdos que tú has identificado como malos, porque te generaron una emoción que no sabías qué coño era. Y has interpretado que hay recuerdos especiales. Tengo recuerdos especiales. Sí, porque el nacimiento de mi hijo y de mi hija fue especial. Lo siento, ¿eh? Pero... O sí, cuando... No sé, aquellos maravillosos momentos que compartí con aquella persona y... Queremos... Es como que el ego quiere... El ego quiere que sean especiales los momentos, especialmente malos o especialmente buenos. Cosa que es una chorrada, porque... Los recuerdos son recuerdos. Punto. Pero eso no significa que sea tu vida. Tu vida no son las vivencias que crees que has tenido. Ninguno de esos recuerdos son tu vida. Ninguno. Y dirás, ¿pero qué me he fumado? Pues nada. Entonces, el desapego de los recuerdos es que yo no soy mis recuerdos. Ninguno de ellos. Yo no soy ninguno de mis recuerdos. Si estás cerrado a esto, o cerrada, puedes pensar esto. Me abro a la posibilidad de que Ana esté en lo cierto. Me abro a la posibilidad de que el yo no exista. Me abro a la posibilidad de que los recuerdos no sean reales. De que los recuerdos que tengo no son mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que te venga un recuerdo de algo que te generó un miedo, una que te activó y que todavía te activa una emoción que tú crees que es negativa, es darte cuenta de que tú no eres eso. De que esa no es tu vida. Dirás, ¿cómo que no es mi vida? No es tu vida. Tú crees que es tu vida, pero eso no es tu vida. Los recuerdos que tienes no son tu vida. Y lo mismo pasa con los recuerdos que tienes como especiales. No, yo no soy estos recuerdos. Y voy a recalcar otra vez que lo que he dicho al principio. Eso no significa que las personas no sean importantes, que mi vida, por así decirlo, no sea importante o que la naturaleza no sea importante. Todo lo contrario. Todo es importante. Toda la naturaleza es importante. Por eso decimos tanto que hay que cuidarlo. O las relaciones interpersonales hay que cuidarlas o la vida hay que cuidarla. Y por eso precisamente hacemos este trabajo de desapego de los recuerdos. ¿Qué puede pasar si no hacemos este trabajo? Que tarde o temprano se muera alguien o entre comillas perdamos a alguien o por lo que sea, entre comillas perdamos, porque no perdemos nada. Pues que se te va a activar tristeza. Tristeza. Porque te has creído que eres tus recuerdos. Que tu vida son tus recuerdos. Y lo que hay que hacer es no es que se trate de separarse de tus recuerdos. Se trata de darte cuenta de que esas imágenes no son tu vida. No. Y dirás, jolín, pues entonces no tiene sentido. Claro, es que el yo siempre está tratando de buscar un sentido a todo. ¿O qué pasa? ¿Que tengo que buscar el sentido a la vida? Pero si simplemente lo que hay que hacer es vivir. ¿Por qué le tengo que buscar un sentido a la vida haciendo recuerdos especiales con gente? O no, no. Si es que al final, ya te he dicho, lo importante es vivir y las personas y la naturaleza. No tiene más. Entonces, se trata de darte cuenta de cuando cada vez que te venga un pensamiento, darte cuenta de que no eres ese pensamiento. De que tú no eres ese pensamiento. Y no lo interpretes ni como positivo ni como negativo. Es un pensamiento. No es real. No es verdad. Y si aquí se te activa algo, es simplemente que te está diciendo, estate pendiente de aquí, estate pendiente de aquí. Donde tienes que poner tu atención es aquí. Donde tienes que poner tu atención es aquí. Porque esto que se te pasa por la cabeza no es real. Y te está diciendo todo el rato, ey, que estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Esto que has pensado no es real. Este miedo que tienes no es real. Este recuerdo que tienes no es real. Esto que quieres que pase en el futuro no es real. Y suelto el control. Suelto. Suelto, 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 suelto y confío en la naturaleza. Confío en lo que quiere, lo que la naturaleza decida. Lo que el ser decida. Y desde el ser, comparto. No pretendo cambiar a nadie. No pretendo controlar a nadie. No pretendo controlar nada. Todo lo que veo fuera está dentro de mí. Es lo que yo necesito trabajar en mí. Que es ir deshaciendo el ego. Ir deshaciéndolo. Hasta que te des cuenta de que el yo que has fabricado no existe. Y se caerán todos los muros. El efecto es liberación. No es vacío, ni frialdad, ni separación. Separación. El efecto es energía. Sientes la energía de todo. No desde la tristeza, ni desde la culpa, ni desde el miedo. Sientes la energía, sientes el amor incondicional. Sientes unidad, sobre todo. Y confianza en la naturaleza. Que es en lo que tienes que confiar. Confiar en la naturaleza. Bueno, si tienes alguna consulta, pues... Ánimo. Te animo a que escribas algo en los comentarios y ya veremos a ver. ¿Vale? Bueno, pues... Adiós. Hasta el próximo vídeo.